¡Votra vida me dé! ¡Le pregunso se dé! ¡Ale, ale, adió! ¡Ale, ale, adió! ¡Votra vida me dé! ¡Voy a darse no lo que me dé! ¡Ale, ale, adió! ¡Ale, ale, adió! ¡Votra vida me dé! ¡Le pregunso se dé! ¡Vamos a culo a todo el palazzo! ¡Vamos a culo a todo el palazzo! ¡Che silencio que hay! ¡Che silencio que hay! ¡Chao, mierda, chao! ¡Verdón! ¡Vamos a la casa de... ¡Vamos a la casa de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!